Use la raza Beef Master en su rancho para tener ganancias económicas. Es ganado dócil, una característica importante en lo económico. Incremente lo manso en su ganado con el Beef Master para que desarrolle y engorde más fácil. El ganado Beef Master es manso y dócil por su estricta selección. Recuerde, Beef Master es un ganado bien ganado.